Sintí un ruido bárbaro y un estruendo parecía que se caía al árbol. Yo justo estaba terminando de lavar el auto y vi todo ese temblor. Después cuando miro así veo que se había caído un árbol acá, pero después de ahí vinimos a verlo, ya no sabemos lo que pasó abajo, gente se ve que no había. Y después este mismo problema va a surgir con los árboles que están ahí casi al lado de mi casa. Hay árboles que tienen huecos abajo y que por lo menos vendrían a descoparlo, como habían dicho una vez, pero no vienen a verlo y en cualquier momento va a suceder lo mismo que está sucediendo acá con este árbol. Ahora cayó sobre un vehículo. Sí, cayó sobre un tapial y apretó un vehículo, sí. Destruyó el tapial también. Sí, sí, destruyó el tapial que tiene la caja de la luz. Es un pilar de luz. ¿Están sin luz en el barrio o está sin luz aquí la vivienda particular? Estamos sin luz casi una cuadra porque hasta que no arreglen este problema no van a dar la luz, porque están los cables apretados con el árbol que cayó. Afortunadamente parece que no había nadie. No hemos visto que haya personas. El problema es que el barrio siempre pasa lo mismo. Nosotros somos de la cuadra siguiente y tenemos el temor por los árboles esos altos que tenemos ahí. Tenemos tres árboles que son inmensos. Tienen reclamos hace como más de dos años. Son árboles de más de 50 años, señor. Más de 100 años tiene. Sí. Y han hecho los reclamos. Y han hecho los reclamos. El señor se ha ocupado de eso y nunca lo venían a apagar. Entonces corremos el mismo riesgo nosotros. Si lo pudieran descopar, ya uno estuviera un poquito más salvo, pero las raíces abajo están ya todas podridas. Consejos Profiantes con Izum norte se ha ocupado. Se nos veían los reclamos. Superch ruído. ¡Suscríbete al tema! Gracias por ver el video.